La luz del sol se derrama entre las formas y al llegar al suelo nos está quietando Toda esa luz que nos largan las estrellas Desde tan lejos, tan lejos, desde tan lejos nos llega como espejismo del pasado No, 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 nunca se está quieta, nunca Se está quieta, nunca se está quieta Y al llegar al suelo nos está quieta No, 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 no Como esas personas que todos llevamos dentro Y que quisimos tanto en otro tiempo Hace tanto tiempo atrás Y ahora no son más que meros reflejos De alguien que ya no soy yo Y lo sigo viendo Se siguen moviendo a mi alrededor Lo sigo oyendo Y es la misma voz No, es la misma, misma voz Que nunca se está quieta Nunca, nunca se está quieta Y al volver el cielo Es otro cielo No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video